¡Dum-di-dum! ¡They were flushed on down with a remorse! ¡But then they mutated! ¡In to Flash Force! ¡Flush Force! Oigan, pedorritos, ¿van a venir para acá o qué? Es el cumple del letreo siniestro y estamos a punto de echarnos uno. Ah, un pastel. No uno de esos. Seguro, Cactus, queremos llegar. Pero el río está aquí y el puente está hasta allá. Muy lejos para Tronco. ¿En serio? Pensé que eran más rudos. Creo que me equivoqué. Vámonos, siniestro. Estos bebitos no quieren pastel de queso. ¡Tronco quiere pastel! ¡Quiero pastel! ¡Yo también! ¡Y fuego! ¡Esperen! No somos bebitos. Es solo que, ya saben, el río... Pensé que eras un cangrejo, pero en realidad eres un ratón. ¡Ratón! ¡Suficiente! ¡Vamos para allá! En cuanto averigüemos cómo... ¡Solo se vive una vez! ¡Me voy a petar al río tóxico! ¡Sí! ¡Yo pasé el querer! ¡Y bien, Chamusco, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Nadar o apestar? ¡Hija! También puedo montar un tronco. Ese no es un tronco. Quiero decir, lo es, pero no de un árbol. ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños entre los siniestros! ¡Feliz cumpleaños a ti!